Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y como todos ustedes sabrán, pues se ha celebrado o se ha cumplido el 50 aniversario del magnicidio de Carrero Blanco. Por un lado, habrán visto ustedes la película del Oro, la Operación Oro, cuando los miembros de ETA, pues se realizan todo esto. Bueno, pero claro, eso sonaba muy raro, porque Carrero Blanco, amigos, que proponía una transición parecida, lo dijo, pero digamos más tranquila que la que se hizo, pues también era el que quería crear la bomba atómica en España, o tener la bomba atómica. Claro, eso a Kissinger, a ese señor regordete que ha muerto recientemente por el bien de la humanidad, pues no quería y se le rechinaba directamente. Y claro, salen informaciones que dicen que hay de nuevo, igual que en el 11M, pero en este caso una interferencia directa de una potencia extranjera en la política nacional que cambia el rumbo de nuestra historia. Dice el tuit de nuestro querido Guillermo Rocafort, el presidente del gobierno, Carrero Blanco, fue asesinado por la CIA según la agencia rusa de noticia TAS. Tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, que amigo, un placer estar contigo y con tu magnífico programa. Don Guillermo, una cosa es que Estados Unidos estuviera detrás del atentado, pues ayudando a los etarras, dándole logística, y otra cosa es directamente decir que fue la CIA y que ejecutó el atentado de la CIA. Efectivamente, la verdad es que ahora mismo se están emitiendo muchos documentales, precisamente uno en la 2, de televisión española y también en Movistar, que apuntan ya directamente y abiertamente en esa línea. Es decir, al final los muros de contención que se han creado durante 50 años han cedido. El explosivo, sin duda, es un explosivo militar, porque ni antes ni después la ETA había utilizado semejante explosivo con esa carga de, digamos, con esa potencia. Por otro lado, está el hecho de, bueno, es cierto que el almirante Caerro Blanco abogaba por una España independiente, con acuerdos bilaterales militares con Estados Unidos, pero, digamos, manteniendo, por supuesto, la soberanía plena de España. Y ya se negó en la guerra del Yom Kippur, del año 1973, a que los estadounidenses hicieran uso de esas bases aéreas conjuntas que tenían en España. Es decir, realmente, y luego por otra parte también hay que reconocer, por mucho que se ha mitificado a la ETA y se le ha romantizado, o sea, se le ha hecho como algo casi romántico, la ETA no tenía ni capacidad para planificar un atentado de esa naturaleza, ni medios para ejecutarlo. Por otra parte, la embajada fue a pocos metros, perdón, el asesinato fue a pocos metros de la embajada, ¿no? Y luego también se habla de reuniones, digamos, en el Hotel Mindanao, y luego también incluso se habla de que Argalá pues era un agente de la CIA. Y hay que reconocer que ETA, que es una excisión del PNV, el PNV durante el franquismo, no fue nada más que una subcontrata de la CIA. Eso está reconocido más por don Ricardo de la Cierva. Es decir, todo eso confluye efectivamente a que la mano ejecutora, y luego, como bien has comentado, el tema del arma nuclear, que España pues estaba ya desarrollando su propio programa al margen de Estados Unidos con tecnología nuclear francesa, y eso a Estados Unidos pues le desagradó muchísimo. Bueno, y luego también hay otros casos donde han actuado de la misma manera, los Estados Unidos la CIA. Hay que recordar el asesinato de Aldo Moro en el año 78 también, con la mano negra de Kissinger detrás, porque quería un gobierno de unidad nacional, con los comunistas al margen, la democracia cristiana, y los comunistas al margen de Estados Unidos. Algo que Estados Unidos pues, como dice la viuda de Aldo Moro, provocó su asesinato, porque además es que la amenazó directamente. Kissinger era un mafioso, un matón que amenazaba a los dirigentes europeos. Pues, lógicamente, esto cambia muchísimo la perspectiva de la historia, y sitúa también una interferencia clara en esos años finales del franquismo de los Estados Unidos de América, porque estamos hablando que si participó en el asesinato del primer ministro español, luego también ha habido políticos de la UCD que dijeron que si no entraban en la OTAN le iban a independizar, lo han dicho abiertamente, le iban a independizar las Islas Canarias. Y luego también vemos lo de la marcha verde. En definitiva, esto fue directamente aprovechar el cambio de régimen para hacer y deshacer como quisieran. Efectivamente, España pues había obtenido un desarrollo, digamos, económico y social verdaderamente impresionante, se habló del milagro español, y España estaba ya a condiciones de dar un salto hacia adelante, un gran salto, en vez de lo que hemos dado, que ha sido una pirota hacia atrás completamente. Para eso Estados Unidos, como siempre ha hecho, acordémonos, por ejemplo, de la guerra de Cuba, el movimiento del Maine, siempre ha actuado de una forma absolutamente miserable y descortesa hacia España, y lo que hizo fue tutelar básicamente la transición a Juan Carlos I, a los sucesivos gobiernos, tanto del OCDE como del Partido Socialista, y luego nos introdujo de aquella manera a la OTAN, y ha disuelto nuestros ejércitos, y también ha disuelto la soberanía económica en la Unión Europea, de tal manera que ahora mismo España no tiene prácticamente soberanía, a diferencia de aquella época donde éramos capaces de imponernos. De hecho, el secretario del Estado, que entonces era Henry Kissinger y el anterior, estaban constantemente en España en reuniones, incluso aquí vino Nixon y Eisenhower, y luego también Gerald Ford. Es decir, España tenía un papel internacional muchísimo más prestigioso e independiente que en el momento actual, que somos un perrito faldero de los submarinos de la OTAN que están en Gibraltar contaminando nuestras aguas. Y ese momento es clave, porque eso marca una transición totalmente distinta, como estaba planificada, es una injerencia absoluta. Y ahora que estamos con la ley de memoria democrática, que están dando la brasa todo el día, a ver si algún día entran esta cuestión y sabemos realmente quiénes son los ejecutores y cuáles son esos servicios secretos, que como bien dijo la agencia TAS, por cierto que era la agencia soviética, es decir, en teoría comunista y enemigos de la España de la época, pero destacaron que era un patriota, un dirigente nacionalista en el ambiente de carro blanco y no se iba a someter al dictado de Estados Unidos. Como no se sometió, pues ahí vino ese resultado, como le pasó también a Aldo Moro, que era otro patriota, que prefería unirse a los comunistas y tener una Italia independiente que no sometida como ha estado durante la Segunda Guerra Mundial al capricho de los Estados Unidos en la Unión Europea, que no hace más que enredar, bueno, en Europa que no hace más que enredar y debilitarlos. Pues señor Rocafort, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Don Fran Trejo, estamos viendo, según esta información, lógicamente, todo hay que ponerlo, en contexto, una interferencia brutal de los Estados Unidos de América en un país como España, que cambia totalmente la perspectiva de la historia. Yo todo lo que me venga de Rusia lo voy a poner en cuarentena. Bueno, lo de que el carro blanco lo ha dicho directamente a su nieto, ojo, en la razón de que fue asesinado por los servicios secretos norteamericanos, o estaban detrás. Yo es algo que no puedo confirmarlo y sí es verdad que he leído bastante sobre esa teoría de que los servicios secretos norteamericanos estaban detrás del asesinato del penúltimo presidente del gobierno que tuvo el general Franco. Pero claro, de ahí hasta asegurarlo es harto complicado. Es verdad que ETA sí que coqueteó y ETA fue la que hizo el trabajo sucio. Y ETA fue la que dio a conocer los pasiles del propio Carrero Blanco. Y ETA fue la que excavó el túnel. Con lo cual, decir que ETA no estuvo ahí, otra cosa es que ETA no pusiera la bomba, por decirlo de alguna manera, o no tuviera el detonador. Pero yo qué sé, ¿inherencia norteamericana? Pues probablemente. Pero vamos, hasta el punto de apretar el detonador, yo tengo mis dudas. Comparto tu opinión porque realmente todo lo que venga desde Rusia hay que tenerlo siempre en cuarentena. Son especialistas en sembrar todo tipo de noticias falsas o intoxicaciones. Entonces, siempre hay que poner en cierta duda todo lo que venga desde Rusia porque su papel es eso. Sin embargo, es verdad que, o sea, que, hombre, visto con perspectiva lo que ha sido esta banda de criminales, el momento en el que estaba su inicio, no es plausible pensar que tuvieran capacidad para hacerlo ellos solos y llevarlo a cabo ellos solos. Demostrarlo, pues supongo que en el momento en que se puedan desclasificar los papeles… Estamos en ello ya, son 50 años. Claro, en el momento en que se puedan desclasificar los papeles en Estados Unidos, pues podremos ver. Tenemos una analogía parecida con otros casos que se ha publicado y que se ha dicho por parte de aquellas personas que participaron. Fue cuando se produce la detención de Sokoa, el misil, bueno, pues el misil se vendió desde Estados Unidos a través de los servicios secretos del Mossad, se nos vendió a los españoles, para que los españoles pudiéramos detener a Sokoa, imputarles y además, bueno, pues decir a los franceses que está ahí, porque los franceses no lo encontraban, no encontraban el misil para poder detenerlos. Entonces, la intervención directa de los servicios secretos estadounidenses y del Mossad nos ayudaron a detener Sokoa. Entonces, bueno, pues, y eso está escrito, está despúblico y… Pues, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con esta noticia que dice lo siguiente. Dice, un informe sitúa a Pedro Sánchez como principal riesgo para el mercado energético junto a Donald Trump. Dice, Citi ha publicado su informe para el 2024 para las energéticas europeas. En él sitúa a España como el país con mayor riesgo y el primero en la lista de poco valorado debido a la incertidumbre fiscal que planea en torno al nuevo gobierno. Pedro Sánchez aún no ha aclarado si mantendrá o no el impuesto a las grandes empresas energéticas. Es una cuestión que ya está afectando a la imagen internacional de España y que tienen los inversores. El informe ubica a España como el mayor foco de riesgo geopolítico. Atención, el informe ubica a España como el mayor foco de riesgo geopolítico en estos momentos. Esto es increíble. O sea, ahora mismo España está mirada como una apestada en manos de este tipo. Puede pasar todo. Según este informe dice, más o menos, que puede haber un conflicto civil, que puede pasar cualquier cosa, que pueda tener una deriva como la de Venezuela o como la de Cuba. Bueno, yo creo que lo estamos viendo en el día a día como desde lo más alto de esta institución se está intentando intervenir directamente en todos los flancos de la sociedad. Y las energéticas también están. Es decir, nos estamos encontrando… Esa es la realidad. Y habrá que pensar que la intervención del libre mercado de esa manera tan brutal tiene un nombre, blanco y en botella, como suele decir usted. La verdad que es algo complejo. El gran líder de la sección ibérica, aquel que iba a someter a toda Europa a su látigo para bajar el precio de la energía en Europa, pues ha venido con el rabo entre las patas. Pero bueno, que haya informes, no solo ya que dé problemas energéticos, sino que digamos que es un país que todo el mundo tiene que apartarse de él. Pero voy a seguir hoy más. Eso es lo que te estaba diciendo, el tema de la sección ibérica. Hemos visto como las grandes eléctricas han anunciado que se marchaban a invertir el dinero en Portugal o en otros países de la Unión Europea y están empezando a retroceder. Pero hay otra cosa que es mucho más grave y viene del personaje que hablábamos en el momento anterior, ¿no? En el momento anterior, de Rodríguez Zapatero, y del incumplimiento de las primas a las renovables. Nos están empezando a embargar propiedades del Estado español por no pagar las condenas en demanda contra aquellas primas que eran, bueno, eran pingües, eran 0,43 céntimos por vatio pico. Eso era una barbaridad. Había unas amortizaciones de un parque fotovoltaico de 10 millones de euros en 10 años. En 10 años. Amortizabas eso perfectamente. Eso nos está empezando a pasar factura en Londres y en Estados Unidos. Es que no sé si ha sido en Reino Unido donde nos han quitado el edificio del Instituto Cervantes por no pagar esas condenas, esas sentencias y condenas. Con lo cual no me extraña que seamos también en el tema energético unos apestados cuando realmente nuestras empresas han sido punteras en todo el mundo. Es más, la propia Iberdrola en Latinoamérica, la Copa, con Unión Fenosa, si vas a Estados Unidos, tiene una gran implantación. Te quiero decir que hemos estado y siendo pioneros, Repsol también, y ahora nos encontramos en un plan… Pero si es que es mucho más grave. Es decir, nos encontramos con que se aprueba un techo de gasto más elevado. ¿Cómo se cuadran las cuentas? De tu bolsillo. Ingreso menos gasto. Es decir, se van a tener que subir los impuestos. Ya se ha aprobado una ley que está en trámite, que se ha aprobado en unos meses, que como mínimo el 15% del impuesto a sociedades a las empresas. Es decir, van a empezar a subir los impuestos. ¿Qué sucede? O sea, que el IBEX 35 debería estar preocupado. Pues amigos… Porque eso genera incertidumbre, tanto en la inversión extranjera como incertidumbre, o sea, dentro del propio capital español. Pues ese informe que convierte… Sánchez ha convertido a España en un foco, directamente, amigos, en un foco de riesgo geopolítico. Esa es la situación. Pero vamos a continuar, porque vamos a entrevistar a nuestro querido Jorge Borges-Jungel, que es doctor en filosofía de la Universidad Santo Tomás, y tiene una maestría en el pensamiento del señor Rasinger, de la Universidad UNIR, que ha escrito un libro que se llama La postmodernidad en jaque. Un debate entre Lewis y Batimo, de Julio Borges. Buenas noches, don Julio. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Don Julio, bueno, usted habla directamente que la postmodernidad está en jaque. ¿Por qué? Bueno, este libro que hemos hecho Javier Ormazábal y mi persona, trata de alguna manera de confrontar a dos autores, que son, por un lado, C.S. Lewis, que mucha gente lo conoce por todo lo que ha sido su obra literaria, con las crónicas de Narnia y con otros libros como Mero Cristianismo, y el libro que utilizamos allí como protagonista, que es La abolición del hombre, y un filósofo italiano que murió hace pocos meses, en septiembre, que se llama Yanni Batimo, y que ha sido como el propulsor de algo que se conoce como el pensamiento débil, y que de alguna manera para nosotros es interesante mostrar entre estos dos autores mucho de lo que vive nuestra actualidad social, política, no solamente en Europa, sino en América Latina, y que tiene que ver con, bueno, con todos los temas que nos preocupan. El problema de lo que es, de alguna manera, la agenda en contra de lo que es la democracia, los derechos humanos, la libertad, y que se viste de alguna manera de ese ropaje de posmodernidad, de pensamiento débil, y lo que hemos querido en este libro es ponerlo a conversar a los dos con muchos casos concretos de la vida real, de conflictos legales, judiciales, de opinión pública, para que la gente sepa que detrás de muchas de estas conversaciones lo que hay al final es una agenda política muy concreta en contra de los valores más sustanciales de lo que ha significado el paradigma de Occidente, la libertad, la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia, y lo que significa nuestra identidad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver la quema de cómics de Asterix con una madre que se empeña en castrar químicamente a su hijo? Bueno, esos son un par de casos que traemos en el libro, porque son casos reales. Hace pocos años en Canadá, que es el caso de Asterix, hubo como una especie de iniciativa colectiva de hacer un incendio, una especie... Sí, como los nazis. Como los nazis de fogata, de libros de cómics, donde estaba Asterix, donde estaban los hermanos Dalten, diferentes cómics, diciendo estos libros son libros que van contra el pluralismo, contra lo que significa la libertad cultural, y por tanto la medida fue diferentes grupos que hicieron esta quema de libros, y el paralelismo es el otro caso que hablábamos, una madre que decía que su visión, su sentimiento, era que su hijo había nacido mujer, aunque era biológicamente un niño, y demandó en los tribunales en Estados Unidos, en el estado de Texas, que ella tenía derecho de hacerle un cambio de sexo a su hijo, y lamentablemente se metió toda la familia en un laberinto judicial, y obligaron al papá a aceptar que la madre tenía algún tipo de derecho en esta decisión, que él tenía que aceptar esa decisión, que él tenía que ir a una política de reeducación, para entender lo que estaba pasando, y al final dos casos que parecen totalmente absurdos, y además inconexos, tienen que ver con esta realidad que vivimos, en la cual simplemente lo que hay es una imposición de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, de subjetivismo, y que al final atenta contra las libertades democráticas más esenciales de lo que ha sido nuestra tradición. Bueno, otra pregunta que se hace en el libro, ¿y la educación sexual a la escolar con los sistemas de vigilancia usados en China, qué tienen que ver? Bueno, tienen que ver también, son cosas como muy dispares, pero todas están relacionadas, es decir, uno de los elementos que nuestro autor protagónico, C.S. Lewis, de alguna manera denuncia, en su famoso libro, La abolición del hombre, es como al final, cuando se divorcia el apego a lo que es el respeto de la persona, el respeto del derecho natural, el respeto a lo que él llama el Tao, o lo que son simplemente esos principios de la dignidad humana, abrimos la sociedad, como sucede en nuestra actualidad, a la ley del más fuerte, a que la tecnología o quienes sean los propulsores de la tecnología, la ciencia o el Estado, terminan dominando a la sociedad, y vemos esa especie de distopia, que ya es una realidad en países como China, donde el nivel de microcontrol en lo que tú consumes, lo que tú gastas, lo que tú decides, reconocimiento facial, inteligente artificial, termina sometiendo a la sociedad de una manera completa, o la otra cara de la moneda de lo que mencionaba, los programas educativos, que en nombre de enseñarles supuestamente pluralidad o diversidad a los niños, terminan simplemente sembrando ideología, ¿no? Entonces, todo es una realidad que la puedes ver en diferentes planos, pero todo apunta a lo mismo, a una especie de desmantelamiento de lo que son las libertades, los valores, los principios con los cuales se han construido los derechos humanos, la dignidad, la democracia en Europa, no solamente, sino en América Latina, y es lo que vivimos en carne propia en distintos países, ¿no? Otra pregunta que se hace en el libro es que tiene que ver que hay una escultura invisible de 15.000 euros o la ley de memoria democrática, ¿qué tiene que ver? Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Son esas cosas que estamos viviendo en nombre supuestamente de una especie de libertad total, donde ahí traemos el caso de un artista italiano que ha tenido la genialidad de vender esculturas que son invisibles. Entonces, ¿por 15.000 euros? Eso es lo curioso, que hay en este mundo totalmente frívolo y banal, gente que piensa que eso es una genialidad y ha llegado a pagar 15.000 euros por esculturas invisibles. Y él lo que vende es la abstracción, el concepto, su visión del arte, su subjetividad del arte. O sea, directamente le está estafando a que lo compra. Al final es una gran estafa, pero vivimos en un mundo donde eso se valora como una gran vanguardia, como algo genial, como algo creativo. Y al final es la expresión de lo mismo. Lo que tú referías también en este caso con la ley de memoria histórica, que se refiere simplemente a reconstruir, de acuerdo a una agenda política, por ejemplo, simplemente al pasado para imponer una visión histórica en el presente, como lo decía Orwell en 1984, quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro. Entonces, al final lo que queremos nosotros con Asterix o con las esculturas invisibles o con la memoria histórica o con estos procesos de castración sexual de hijos es simplemente esa imposición del poder que hoy se quiere hacer visible en nombre de la libertad, en distintas facetas de la vida del hombre y en destrucción al final de nuestros derechos y de la democracia. Esa es la realidad. El libro también habla de los verdaderos debates que se están ocultando a la opinión pública sobre, por ejemplo, qué es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, que bueno, es absurdo cuando hay, gramaticalmente, directamente los políticos hablan mal, adreven, y encima presumen y quieren incluir ese lenguaje inclusivo en los documentos, en el comportamiento de la Guardia Civil, en todo. Y bueno, quien por ejemplo utiliza la palabra presidenta, cuando la palabra para hombres y mujeres es presidente, directamente está cometiendo un error gramatical a la hora de hablar. Sí, bueno, es que al final lo importante que yo destacaría de tu pregunta, que es muy interesante, es que no es lo mismo luchar por una especie de plenitud, llamémoslo así, de los derechos, a simplemente romper o fracturar los derechos para que cada quien tenga un pedazo de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno ve la lucha, por ejemplo, de un Martin Luther King en los Estados Unidos, al final no era una lucha por la población negra en los Estados Unidos, sino era una lucha para que todo el mundo pudiera tener la misma dignidad, blancos y negros. En cambio, nosotros ahorita estamos en una dinámica en la cual, en lugar de construir un espacio donde todos tengamos los mismos derechos, la misma dignidad, el mismo respeto, hemos construido un espacio en el cual ya la democracia no es un lugar de encuentro, sino más bien un campo de batalla, donde lo importante es cada quien estar en contra de otro grupo y donde lo importante es el enfrentamiento, la polarización, la fractura y no la apertura a temas que son básicos de la naturaleza humana o de lo que son nuestros valores en el sentido de respetar esa naturaleza humana, esa dignidad humana. Entonces, en eso que dices tienes toda la razón. Digamos, estamos en un momento en el cual, al final eso se termina traduciendo en una democracia que termina siendo un lugar de enfrentamiento y de suicidio colectivo y no un lugar de encuentro y de busca de la verdad o de protección de la dignidad o de protección de lo que nos une. Eso es lo que está en juego en España o en Estados Unidos o en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba y es lo que hay que despertar en este momento. Me queda muy poco tiempo, le voy a dejar 30 segundos a ver si es capaz de explicarme lo que es la cultura de la cancelación. Bueno, la cultura de la cancelación es precisamente, en mi opinión, tratar de, en nombre de una pluralidad, en nombre de la diversidad, anular todo aquello que piensa diferente a mí. Es decir, yo quiero supuestamente enarbolar una bandera donde yo defiendo lo amplio, lo plural, lo diverso, pero en realidad lo que estoy diciendo es todo el que piense diferente a mí no tiene derecho a expresarse, a convivir o a tener un lugar en la sociedad. Para mí eso es la cultura de la cancelación. Pues amigos, ya pueden comprar el libro de nuestro querido invitado, La postmodernidad en jaque, un debate entre Lewis y Batimo, de los filósofos, Julio Borges, que está aquí con nosotros, y Javier Olmazábal, Echevarría. Lo pueden encontrar en todas las librerías. Don Julio, un placer tenerle aquí. Muchas gracias por la invitación. Y que tengas feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todos. Y ya, amigos, pues para nuestros queridos invitados que han estado toda la noche con nosotros, vamos a hacerles un regalo especial. Le vamos a recomendar Colacel. Para esas arrugas superficiales, para la fracidez o el escoglamento de la piel, son síntomas evidentes del envejecimiento. Y es un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Confíe en Colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Colacel Antios y olvídese de las arrugas. Empieza el 2024 sin arrugas, con Colacel Antios. Señor José Carlos, con Colacel Antios, se olvidan de las arrugas. Nos olvidamos de las arrugas y aquellas que nos pesan en todos nuestros pensamientos sobre lo que está pasando en este país. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, don Frank Trejo! Y amigos, sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Recuerden, hay que resistir para vencer. Porque el sátrapa tiene los días contados. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.